Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galdes, hoy vamos a estar conversando sobre una viuda, una viuda muy alegre. Y para hablar sobre ella está acá con nosotros Beatriz Parra, nuestra soprano, nuestra queridísima Beatriz Parra y Roberto Salazar, director escénico de La Viuda Alegre, la opereta y él nos visita desde Colombia. Bienvenidos Beatriz, que lindo, que orgullo tenerte acá y Roberto, si ya parece ecuatoriano, si usted llega al Ecuador y directamente al canal de la Universidad Católica. Muchas gracias por la invitación, aquí me siento como en casa. Lindo, y así es. Mi querida fraterna, muchas gracias. Exactamente, porque Beatriz es fraterna mía de una agrupación que se llama Cultura y Fraternidad, ella tiene más de 50 años, son 52 o 53 años que ya tenemos de Cultura y Fraternidad. Efectivamente, Beatriz, este julio, este 31 de julio, es un día histórico para la opereta, porque estás trayendo, después de, ¿qué?, 50 años, esta opereta. Claro, exactamente, 50 años, hace 50 años se presentó la opereta con la dirección del maestro Carlos Arijita y consiguió, yo iba a ser valenciés, consiguió que yo ya salía de viaje a Europa, a Moscú, entonces no pude cantarla, ¿no? Ajá. Pero siempre ha sido una opereta muy, 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 muy linda, con unas melodías especiales que la convirtieron en realidad en la más, quizás la de más fama de las operetas. Sí, porque normalmente cuando hablamos de operetas la gente piensa en La Viuda Alegre, es una de las primeras justamente que se piensa, ¿no? Claro, así como Carmen va primero en la línea de las óperas, es imbatible, Carmen no sale del primer lugar nunca. Claro, claro, hablando de eso, bueno, en español siempre utilizamos el ita o el ito, Beatrizita, Robertito, ¿no? Y en italiano más bien es eta, ¿no? Ópera, opereta. Entonces, ¿qué es, Roberto, una opereta, tal vez una ópera más chiquita, o cómo es el asunto? Bueno, es un género que podríamos catalogar de liviano, en el sentido de que es de una duración muy apropiada para el mundo contemporáneo. Tiene humor por todas partes, se presta para la risa, para pasarla muy bien. Las melodías son suaves, muy brillantes, y hay historias que se leen fácilmente por parte del público. Entonces, realmente es un espectáculo muy agradable, donde se disfruta de la música, de la danza, del ambiente que se logra crear. Entonces, es una oportunidad única. ¡Qué maravilla! ¿Sabes, Beatriz, que escuché alguna vez, y dice, bueno, pero es que nosotros, X persona decía, no vamos a música clásica, no vamos a ópera, no vamos a operetas, porque eso más bien es para entendidos, para gente de un estatus socioeconómico alto. Pero, sin embargo, tenemos que decir que antes no había televisión, y más bien las óperas y las operetas eran las telenovelas del pueblo. Entonces, en realidad, empiezan las obras como las óperas y las operetas para poder llegar al pueblo entero. Y ahora, efectivamente, ustedes la están trayendo. ¿Dónde se van a presentar? En el Teatro Centro de Arte, en la sala mayor, en la sala principal, en Guayaquil, vamos a estar acompañados de una preciosa orquesta de cámara que tiene el Colegio República de Francia, porque siempre mi interés ha sido unir a los jóvenes. Son jóvenes los de la orquesta, jóvenes los estudiantes que se han preparado para poder estar al lado de estos dos cantantes ya artistas profesionales. Entonces, es el 31 de julio, que si mal no recuerdo, cae miércoles, ¿sí? El miércoles 31 de julio. Ya, y el viernes 2 de agosto. 2 de agosto, sí. ¿Sabes lo interesante que dices? Hay que incluir a los jóvenes, y Roberto, Beatriz, aparte de ser la ganadora del premio de Genespejo, es también parte de la Mesa Nacional de Educación con Valores, y efectivamente el tener a la juventud envuelta en arte es mantenerlos lejos de cualquier vicio. Es importantísimo. Así es. Roberto, Beatriz mencionó que vienen dos cantantes líricos y vienen de tu Colombia. Sí. Sí. Son realmente jóvenes que han ya triunfado en las tablas profesionalmente, uno, el Camilo es varítono, hace el papel de Danilo. El conde Danilo. Es un conde muy especial. Camilo es Danilo, mira que le quedó operando. Sí, en verso. Sí. Y ella es Ana Glavari, una chica que por las vueltas de la vida resultó siendo muy pobre, casada con un hombre millonario que muere y le deja una fortuna inmensa. Ajá. Entonces, todos la aman, pero no se sabe si todos la desean es por los millones. Por mis millones, dice ella. O porque es extraordinariamente hermosa. Ajá. Ese es el dilema en el que se mueve Danilo. Entonces, alrededor de toda esa trama pasan cosas muy graciosas y se canta de una manera también muy bella, porque una de las características de esta obra que hizo Franz Lear es que cada melodía es un invento extraordinario. Bellísimo. Y de eso me gustaría hablar un poquito más en extenso, pero es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es que los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en OHF y Claro TV y Canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos, que vamos a estar hablando de viudas alegres. Alegres. Muy alegres. Sí. 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis Art y Cultura, hablando sobre la opereta La Viuda Alegre que se va a presentar en Guayaquil, en la sala principal del Teatro Centro de Arte el miércoles 31 de julio y el viernes 2 de agosto. Nuestros invitados especiales, especialísimos, la soprano Beatriz Parra y el director escénico Roberto Salazar. Roberto, nos estabas contando justamente de más o menos de qué se trata La Viuda Alegre y es ni más ni menos una telenovela. Sí, es más o menos sí, solo que en el centro tiene el elemento de la teatralización del humor. Entonces, todos los personajes tienen siempre la chispa lanzada para provocar la risa del público porque está muy bien escrita desde el punto de vista dramático. Y musicalmente ha logrado, este gran autor, hacer que el público entre en conexión porque es una música fácil pero bellísima. Entonces, la historia tiene que ver con un país imaginario que es Pontevedro. Pontevedro. Pontevedro, que está situado más o menos por donde existía la Checoslovaquia de hace un tiempo y allí hay un gravísimo problema porque el país está en dificultades económicas y si la viuda, que es Ana Glavary, de allí de ese país, resulta casada con otro hombre que no sea de Pontevedro, queda en quiebra el país. Ah, carajo. Entonces, todo el mundo está detrás de hacerla casar con un... Pontevedrino. Pontevedrino. Y ella, hace un tiempo estuvo enamorada de Danilo. Por las cosas de la vida, Danilo se vio obligado a casarse con otra. Ay, carajo. Y eso es un rollo muy simpático porque todo está hecho con una medida que tú siempre estás pegada por el interés que despierta cada personaje, cada situación, la música chispeante alrededor de todo esto. Entonces, es una hora y media de risa y goce. Qué interesante. Ahora, ella es de Pontevedro, de este lugar imaginario, pero parte de la opereta, más bien se centra en otro lado, ¿no? En París. Ah. Porque ella una vez que enviudó fue a París y justamente, pues, era la gran, como te digo, la gran noticia que la viuda ha llegado a París. Ay, hay que recibirla y a ver con quién se casa, tenemos que buscarle el Pontevedrino, ¿no? Ajá. Pero, ella viene, como te digo, directamente a una fiesta, una recepción de la embajada en honor al rey. Ajá. Entonces, hace su entrada triunfal. Nosotros la hacíamos sobre una mesa de billar, ¿no? Ajá. Aquí, pues, no tenemos tantas cosas como para poderlas hacer, ¿no? Pero, sale ella inmediatamente, es rodeada por los hombres que le dicen maravillas, María. Sí, claro. Dice, por mi dinero, ella dice. Claro. Pero es muy linda. Y qué penoso que alguien esté atrás tuyo por tu dinero. Ahora, siendo de Pontevedro y Pontevedro, un lugar imaginario que está cerca de República Checa, de verdad que hay personas, hay hombres y mujeres, pero bellicisísimos que son, parecen hechos con pincel. Sí. Ciertamente, pero además hay otro detalle muy interesante y es que en medio de todo este asunto, del interés económico, está por un lado la belleza, pero por otro lado la inteligencia. Ah, sí. Entonces, es una viuda también llena de ideas y con una capacidad para decir, hacer y hablar extraordinaria. Entonces, también el tema de la mujer contemporánea brilla, porque no es una bobita, ni ninguna de las mujeres que juegan allí es, como se diría, caída del zarzo, ni ignorante, sino que es gente brillante, apuntan siempre al blanco. Entonces, están los hombres en bastantes dificultades, porque se encuentran en una balanza, como hoy en día, las mujeres en primer plano. Qué lindo. Roberto, tú pusiste en escena esta opereta, La Viuda Alegre de Franz Lehar, en Colombia. En Bogotá, la pusimos en Bogotá, en Medellín, en Cali, con mucho éxito, en una época en que era la ópera de Colombia en su esplendor. Era su esplendor. Era su esplendor, sí. Y, pues, fue un éxito extraordinario, ¿no? La Orquesta Sinfónica de Colombia, el gran coro de colcultura de aquella época, y solistas de primer orden mundial. Entonces, pues, sobre esas huellas hemos venido a hacerla aquí con todo el amor y con la conciencia de que Guayaquil en este momento necesita ese encuentro creativo de los jóvenes, talentos con la experiencia para hacer brillar esa amistad. Claro, y qué experiencia, porque normalmente cuando tienes jóvenes que tocan en su orquesta de cámara o en su orquesta sinfónica de su colegio, que eso mismo en sí no es lo normal, porque lo normal es que no tengan a veces ni siquiera clases de música, ¿no? Acá no solamente que es eso, sino que están viviendo esa experiencia de salir desde el subsuelo en trabajar, digamos, debajo de las tablas como si estuvieran tocando en algún lugar en Viena o en París, en Eslovaquia. Así es, así es. Es verdad. Y sobre todo, este es un colegio, como te dije, especial, porque se fija mucho en el arte, la pintura, la escultura, y realmente su rector, el arquitecto Parzival Castro, es un erudito en muchas cosas, ¿no? Entonces, entre esas también el arte. Así es, así es. Bueno, ya saben, 31 de julio y 2 de agosto es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o puede enviarnos algún comentario a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter. No se vaya muy lejos, que ya volvemos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando sobre la opereta La Viuda Alegre, que se va a presentar este 31 de julio y el 2 de agosto en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Ecuador, lo lindo, Roberto y Beatriz, es que es chiquito, de tal manera que nuestros televidentes pueden tomar un carro, un bus o lo que sea y venir a Guayaquil a ver esta ópera que no ha pasado por aquí en 50 años. Roberto, cuando decimos óperas o también operetas, se pasan en diferentes partes del mundo, normalmente salen, son creadas en Europa, algunas en francés, otras en italiano. Esta Viuda Alegre que vamos a ver en Guayaquil, ¿en qué idioma va a salir? Bueno, fue creada en alemán, pero es traducida al español, por lo tanto se entiende perfectamente cada momento, todas las partes cantadas y además tiene partes habladas. Muchos diálogos, y esa es una característica de la opereta, se hacen, es el equivalente en la ópera al recitativo. Entonces esas partes habladas permiten que la gente comprenda muy bien la trama lo que pasa, la situación dramática y entonces dinamiza mucho el acontecer escénico. Así que como son escenas muy cortas, viene la música, viene el diálogo, hay momentos en que cantan varios, suena la orquesta, entonces es muy... Siempre está en acción. Muy bonito esa manera de cómo acontece todo, porque no se puede uno perder, nunca. Y siempre está en acción, estamos hablando de 70 artistas en escena. Claro, porque esos 70 artistas son de aquí, de Ecuador. Todos, y son jovencitos. Es que ahí está coro lírico nuestro, está la orquesta de Parzival, digo yo. De Parzival Castro. Ya, sí, sí. Están los solistas, que son algunos, son bastantes. Y esto es coordinado por tu Fundación Educativa Cultural Beatriz Parra. La Fundación es la que presenta esto. Nosotros elegimos los cantantes, y en este caso yo pensé que era muy importante traer personas ya que son ranqueadas, como se dice en este campo, para que contribuyan con su conocimiento y su actuación al conocimiento mismo, otra vez, de los alumnos, pues, y de los jóvenes cantantes que son ávidos de oír, de ver, de hacer, de cantar, entonces se preparan con mucha devoción. Entonces los precios son 25 dólares y 15 dólares, pero aparte de eso, también hay descuentos para tercera edad. Claro, claro, claro. Qué maravilla. Imagínate por 7 dólares 50 ir a verte una opereta con 70 personas en escena, con nuestro director que viene de Colombia justamente para dirigirlo. También tenemos el ballet que le coloca un ingrediente espectacular que presenta ese mundo patrimonial, cultural de Pontevedro, ese país de allá, de esa zona de la que hemos hablado, y el cancán, hay un número muy célebre de las grisetas. Claro, de París. Porque como es París, entonces estas grisetas son un componente también muy agradable. Qué maravilla. De ballet clásico. Qué lindo. Es un... Ahora, tiene que haber sido un reto también el vestuario. Claro, pues lógicamente, sí, sí, sí. Lo más, como te digo, similar a lo verdadero cuando se creó esta opereta. Son muy bellos los vestuarios. Y, ¿cómo te digo? Uno llega de Colombia. Sí, es de todas maneras. La viuda viene con sus trajes propios. O sea, Giselle, Giselle Civic trae su propio traje de La Viuda Alegre. Así es. Pero los otros trajes son hechos acá. Sí, claro. Para la gente aquí. No, 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 claro. Y además, pues hay todo un trabajo de maquillaje y de tocados, porque se trata, pues de cierta manera, de estar en la onda de 1905, más o menos, que es cuando la obra... Podernos desconectar de esta realidad y meternos y flotar, en este viaje cuántico, operético, hasta Ponte Vedro. Ponte Vedro. Qué maravilla. Es que es una linda. Entonces... Tiene melodías muy famosas. La de la ninfa, por ejemplo, que está coreada, boca cerrada, el coro, todos ellos vestidos con sus trajes típicos, y la viuda, pues rendiendo homenaje también a su patria, ¿no? Tiene como ese su momento de su solo, ¿no? Porque siempre los artistas tienen sus momentos. Y realmente les va a gustar mucho. Yo sí quisiera que las personas supieran que... Primero, que es un trabajo tremendo, ¿no? Un trabajo tremendo porque hay que fijarse en todos los detalles. Y en segundo lugar, que nosotros hemos escogido este título con mucho amor, porque vale la pena que Guayaquil en sus fiestas, ¿no? Este alegre. En su mes de julio. Si va a haber... Nosotros cerramos justamente el mes de julio con nuestra viuda. Con nuestra viuda alegre que es transportable a cualquier momento y a cualquier situación y a cualquier país. Porque en muchos lugares pasa de esta mujer inteligente con plata que tiene los hombres atrás de ella y que tiene que tener la sagacidad de discernir. Pero ¿sabes qué otra cosa es linda? Cuando ellos se encuentran. Él después de una farra que ha venido de ocho días... Con Danilo. Danilo, Danilo. Se encuentran, ¿no? ¿Cómo? Y pelean inmediatamente. Y ella le saquen cara que no la quiso por ser pobre tanto. Pero se van encontrando y Camilo se presenta como candidato para quien baila con la viuda y ella lo escoge a él. Y ahí él le dice, no, no, yo no sé bailar. ¿Cómo? No sabes bailar. Se pone bravo. Sí, 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 sí. Venga yo. ¡Qué lindo! No, y luego se reencuentran. ¡Qué lindo! Y es bueno, es un reencuentro también de las épocas porque estamos hablando que de 50 años atrás del maestro Arijita que en algún lado, en espíritu, va a estar en ese momento en el Teatro Centro de Arte el 31 de julio y el 2 de agosto aplaudiendo el trabajo del Colegio de Artes María Callas y de la Fundación Beatriz. La Fundación que molesta a media Guayaquil. Pero con esas molestias, ¿quién no quiere ser molestado? Molesta a media Guayaquil. Beatriz querida, Roberto, ya es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí y a Ecuador entero los invitamos a que ven a Guayaquil el 31 de julio y el 2 de agosto a ver la opereta La Viuda Alegre. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias!